¿Qué tal Susana? Muy buenos días, un placer saludarlos como siempre. El día de hoy arrancamos nota con los rayados del Monterrey, porque como sabemos está esta polémica que si se le va a suspender o no a Luis Ernesto por la lesión que le provoca a Daley Mera. Para que nos dé todos los detalles al respecto, nos vamos a lanzar hasta la ciudad de Monterrey, precisamente con nuestro compañero Daniel Martínez, que nos presentará todos los detalles con respecto a la resolución que se le dará, si se le dará una suspensión, si serán partidos, porque se calcula aproximadamente que serán unos 3.000...